Bienvenidos, bienvenidas, amigas, amigos. Mi nombre es Teresa y un día más estamos aquí con tu lectura. Vamos a ver acontecimientos próximos. Si estás aquí, no es por casualidad, puede que haya algún mensaje que necesites escuchar para entrar en claridad a esas preguntas que tú tienes y necesitas respuestas. Bueno, vamos a comenzar con nuestras tres primeras cartas. La justicia, tenemos un seis de bastos y tenemos la carta de la suma sacerdotisa. Bueno, esta carta nos está hablando de que si tú has tenido en estos momentos alguna historia con algún tema de juicio, algún tema que te has visto un poco atropellado, atropellada en tus derechos, en tus cosas, digamos que se va a hacer justicia contigo, que te va a llegar una resolución favorable a eso que estás esperando. Porque además aquí también nos sale como firma de documentos, papeles o como que tú tienes que consultar con una persona experta en algún tema. Esa persona experta te va a asesorar, te va a guiar en el proceso que tú tienes que hacer y eso va a salir favorable para ti. Llega un triunfo, llega un triunfo poquito a poco, poquito a poco, digamos que estás ya en el camino correcto de llegar a lograr ese triunfo que tú quieres conseguir, ese sueño que tú tienes en el mundo profesional, en el mundo laboral, digamos que vas a empezar a brillar con luz propia. Porque eso que has estado persiguiendo tanto tiempo lo vas a alcanzar, lo vas a lograr, te vas a ver en ese puesto que tú quieres, en ese trabajo que te gusta o en eso que tú te has preparado, que te has capacitado o que has estudiado para eso y al final consigues tu sueño, ¿de acuerdo? Vamos a continuar. Reina de bastos, cinco de bastos, siete de espadas. Mira, esta carta nos lo confirma. La reina de bastos nos dice que vas a estar feliz por ese logro que vas a hacer en el tema laboral profesional. Eso que vas a alcanzar te va a posicionar muy bien y eso te va a hacer muy feliz. Va a haber mucha alegría y vas a estar súper feliz porque es un logro que tú has estado persiguiendo mucho tiempo. Y al final consigues o ese ascenso o ese puesto superior que tanto has luchado por él. Y has luchado, sigues luchando y lógicamente te estás encontrando con mucha gente también en el camino y muchos obstáculos que tienes que salvar hasta llegar a eso que tú quieres. Lo vas a lograr, claro que sí, pero en el camino te toca esa lucha con otras personas también que están ahí preparadas y tan preparadas como tú para conseguir ese trabajo. Entonces aquí es esfuerzo, es trabajo, es dedicación, no es un camino de rosas, no está siendo fácil, pero vas a tener tu recompensa porque lo logras. Tú eres la persona que al final, entre toda esa gente que también quiere lo mismo que tú, tú eres la persona que lo logras. Ahora bien, también este siete de espadas nos está diciendo que no confíes en la gente que tienes a tu alrededor. Que tengas cuidadito con esto porque alguien te puede dar las vueltas, alguien te puede engañar, te puede mentir, te puede causar molestias, digámoslo así. Entonces vamos a andar con precaución porque cuando la gente quiere algo y no lo puede conseguir va a utilizar todas las armas que pueda para destruir a la otra persona. Si tú eres una competencia fuerte para otra persona, pues va a intentar con las armas que pueda derribar esa competencia. Así que tienes que estar como atento, atenta a las personas que tienes a tu alrededor porque puede haber alguien que no sea confiable y nos pueden dar las vueltas. Continuamos. Aquí tenemos la carta de los amantes, caramba, el dos de copas y tenemos también la carta del cuatro de bastos. Bien, aquí nos están diciendo que vamos a hacer una colaboración o nos vamos a juntar bien con otras personas para hacer o bien la creación de una empresa, un nuevo negocio, un nuevo proyecto y nos vamos a unir a otras personas en colaboración, en asociación con otras personas. Puede que algunos incluso hagáis este emprendimiento con alguien de vuestra familia, incluso algunos con vuestra pareja. También las cartas nos están hablando de que vienen momentos de conocer nuevas personas, que vamos a estar conociendo nuevos amigos, nuevas amigas, nuevos compañeros de trabajo, que es momento de hacer, digamos, nuevas amistades. También te dicen, mira, que todo esto está muy bien, el trabajo, el esfuerzo, pero también dedica tiempo a quedar con la gente, a quedar con tus amistades, a quedar con tus familiares, a celebrar, a pasarlo bien, a tener esos ratitos de ocio y diversión. Te están diciendo eso las cartas. Que también saques tiempo para divertirte un poco, para estar con la gente, que socialices en una palabra. Estas cartas también nos están hablando de una futura relación que llega, que aparece, que vas a iniciar una relación romántica con una persona con muchísima, muchísima conexión. De acuerdo, que va a ser una relación romántica, una relación como muy amorosa, de mucha conexión, de mucha química, de mucha atracción, una relación muy, muy fuerte. Esta persona que vais a conocer, tú la vas a conocer a través de amistades, a través de amigos o a través de un evento al que tú vas a ir con otras personas. Puede que vayas en conjunto con amigas, con amigos, por eso esta carta también del cuatro de vasos te está diciendo sal, diviértete, queda con la gente, porque ahí es donde tú vas a conocer a una persona. En un evento, en una reunión de gente, de pasártelo bien, en un festival, en un concierto, en un cumpleaños, no sé, en un evento donde tú quedas con gente. Es donde tú, digamos, que vas a conocer a esa persona. Las personas que ahora mismo podáis estar en una relación de pareja, la relación se va a consolidar. La relación, de alguna forma, va a hacerse más comprometida, va a ser una relación de compromiso. Si hasta ahora la relación no estaba tan formalizada, tan asentada, ahora esta relación empieza a coger forma, empieza a tener color, porque es una relación que va a coger fuerza y que va a ser una relación de compromiso y además que va a haber muchísimo amor, porque con estas cartas, la carta de los amantes, la carta de los de copa, es que va a haber mucho amor por parte de los dos y mucho compromiso. Una relación seria. Bueno, vamos a continuar. Mira, en este momento tenemos la carta del sol, el 10 de copas y el loco. Vamos a ver. El sol ya nos está diciendo por sí sola, esta carta es un arcano mayor, el loco también es un arcano mayor y nos han salido tres cartas estupendas, tres cartas positivas, tres cartas maravillosas, con una energía de vibración muy, muy alta. El sol es conseguir tus sueños, tus metas, tus objetivos, es conseguir todo lo que te propongas. Así que viene una racha buena, bonita, de felicidad, de abundancia, pero sobre todo de felicidad a nivel personal, en tus relaciones personales, en tu trabajo vas a disfrutar con los éxitos que vas a conseguir y que vas a lograr y en tus relaciones de familia, en tus relaciones de pareja, va a haber armonía, va a haber felicidad. Si ahora no estás en ese momento, es como que empiezas a ver la luz, que ya es el final del túnel, que ya se ha terminado la oscuridad y que todo es luz lo que te viene. Vas a sentirte también como guiado, guiada, protegido, protegida por tus seres de luz. ¿De acuerdo? El entorno de la familia va a ser un entorno de felicidad. Muchos que estáis en una relación de pareja, que como también se fortalecen los lazos y hay compromiso más fuerte en esta relación de pareja, muchos que no tenéis convivencia, vais a empezar a convivir en conjunto. Viene una convivencia, viene la creación de una familia. Esta carta del 10 de copa nos habla de muchísima felicidad en el entorno de la familia, de que se va a crear un hogar. Y para muchos, para muchos, llega también una petición de matrimonio. Por lo tanto, son momentos de auténtica felicidad, de unas energías súper positivas, súper bonitas. Y ya te digo, también prosperidad, lógicamente. Prosperidad dentro del hogar, dentro de la familia. Tú te vas a ver rodeado de prosperidad, abundancia, felicidad. Y también tu familia. Digamos que tu familia no va a experimentar ninguna cosa desagradable ni ninguna vivencia negativa. La carta del loco nos está diciendo que para algunos es momento de dejar atrás cosas que no te estén haciendo bien. Si tú tienes en estos momentos algún frente abierto de que las cosas no estén bien, de que haya por ahí alguna persona que te cree conflicto o te quiera crear conflicto, de que haya alguna amistad o alguien de familia o alguien que has conocido o tu propia pareja, esto es para otro tipo de gente también, lo que estoy hablando. Si tú en estos momentos estás viviendo una situación que te aporta negatividad, que te resta energía, es el momento de decirle chao, hasta luego, de dejar atrás las cosas que no te están permitiendo avanzar, evolucionar, crecer, fluir. Es la carta de tomar decisiones y a veces decisiones sin pensarlas, porque cuanto más pensamos las cosas, más nos paralizamos a no hacer absolutamente nada. Por lo tanto, es la carta que no tenemos que hacer ninguna reflexión, nada más que decir esta persona me está incomodando, pues la aparco, la alejo, tomo distancia. ¿Qué es un compañero o una compañera de trabajo? Me distancio poquito a poco y la dejo atrás. ¿Qué es una relación de un familiar que me está ahí fastidiando? Lo mismo, tomo distancia. Esta carta es de tomar distancia sin pensar, sin pensar las cosas. Bueno, seguimos. La carta del mundo, otro arcano mayor. La carta del cinco de oros y el caballo de espadas. Genial. Mira, la carta del mundo, otro arcano mayor, maravilloso, con una energía maravillosa, que lo que te está transmitiendo es más de lo mismo de lo que te estoy diciendo todo el tiempo. Tocar el mundo, o sea, tener el mundo a tus pies. Es lograr metas, lograr objetivos, lograr sueños. Es vivir como en las nubes. Es como vivir y decir, pero esto es realidad o esto es un sueño. Porque se van a ir dando todas las cosas. Aquí, este cinco de oros nos está diciendo que también tengamos precaución con el dinero. Que sepamos valorar lo que vamos a empezar a tener. Que agradezcamos, pero aparte de eso, que valoremos y que cuidemos lo que empezamos a tener. Porque puede haber alguien que nos venga como a ofrecernos algo, que entremos en un negocio que no está muy claro o que nos pida dinero para hacer algo en conjunto. Bueno, pues hay que tener precaución. Y no es momento de invertir. Para aquellas personas que os gustan las inversiones, pues mucho cuidado porque se podría perder dinero. Esto solo hablamos de pérdidas para las personas que vayan a arriesgar a hacer cosas que implique dinero. Viene alguien a pedirte dinero que sepas que no te lo va a devolver. Si viene alguien a ofrecerte una inversión que es fabulosa, que vas a ganar, cuidado con eso porque no va a haber beneficio a los que decidáis invertir. Así que esta carta solamente es actuar con precaución. No es que te vaya a venir algo grave, algo raro. No. Viene si tú no sigues estos consejos. Si inviertes en dejarle dinero a una persona, hay un riesgo. Y si inviertes también en algún producto o en algo, hay un riesgo. Es lo que te está avisando en las cartas, que no es momento. Y este caballo de espadas nos está diciendo que lo que viene, viene rápido. Que aquí no hay demora, que aquí no hay pausa, que aquí no hay que esperar. Que lo que viene, viene con muchísima rapidez. Viene el amor, viene rapidísimo. Viene con muchísima velocidad esa persona a querer saber de ti, a querer conocerte, a querer empezar una relación. Te va a asustar, te va a asustar. La rapidez, la rapidez y la rapidez con que los acontecimientos se van a ir desempeñando. Así que, bueno, pues esto es lo que va a ir viniendo próximamente. Y ya te digo, si estás esperando una documentación, si estás esperando un trabajo, viene una llamada inminente, para empezar rápidamente. El amor, todo, documentos que estés esperando, todo viene con mucha rapidez. Así que, estate preparado, estate preparada para todas las cosas nuevas que van a estar apareciendo en tu vida. Unas cartas muy positivas. Una lectura muy positiva. Y enfócate en lo que realmente tienes que enfocarte. No te disperses en cosas que no te van a aportar nada. ¿De acuerdo? Bueno, y ahora sí quiero recordaros que yo estoy regalando una lectura, pero la lectura es mediante un sorteo. No regalo lecturas a todo el mundo. Es imposible. Es totalmente imposible. Entonces, las personas que estáis suscritas, las personas que me dejáis un like, las personas que me escribís comentario debajo de los vídeos, entráis en un sorteo. Entráis en un sorteo y es una lectura que regalo a la semana personalizada conmigo. ¿De acuerdo? Y bueno, pues hasta aquí esta ha sido tu lectura. Espero que haya arrojado esta lectura un poquito de luz y claridad a tu vida. Ese es mi deseo. Te deseo que tengas un día cargado de cosas maravillosas y positivas. Y te dejo toda mi paz.